Agradezco a la vida El conocerte, ese día especial Cuando cruzaste la calle te miré Tan reluciente, ahora soy tan feliz Le agradezco a mi Dios por conocerte Dos corazones rotos que han encontrado Y encontraron el hilo que hemos tratado Pues de dos corazones hicimos uno Nos fuimos conociendo Con el paso del tiempo los dos nos entendimos Tú eres de mi jardín La más hermosa Resalta tu color Entre las rosas Te ganaste mi amor Por tantas cosas Haces vibrar mi cuerpo Al fuego de tus besos Ya estoy unido a ti Dos corazones rotos que han encontrado Que encontraron el hilo que hemos tratado Pues de dos corazones Haces vibrar mi cuerpo Nos fuimos conociendo Con el paso del tiempo Con el paso del tiempo los dos nos entendimos Tú eres de mi jardín La más hermosa Resalta tu color Entre las rosas Entre las rosas Te ganaste mi amor Por tantas cosas Haces vibrar mi cuerpo Al fuego de tus besos Ya estoy unido a ti